Ok, mira, este es el tema. Nos han estado insensitivizando desde que nacimos. Y te voy a dar algunos ejemplos. Vamos a empezar con uno grande. Vamos a empezar con palabras que escuchamos todo el tiempo. Vamos a empezar con la palabra entretenimiento. ¿Qué significa? Significa mantener. ¿Mantener qué? La atención de una audiencia. Ok, ahora cogemos la palabra Hollywood. ¿De dónde viene? Hollywood viene del Holy Tree, el árbol sagrado. Y en los tiempos antiguos, los druidas solían coger el árbol sagrado para hacer vinos para lanzar hechizos, tejer hechizos o canalizar hechizos. Y cuando necesitaban ayuda, consultaban a los magos o a los médiums de ese tiempo para que ayudaran a transmitir los hechizos a la población. Si nos trasladamos a día de hoy, ¿qué tenemos en casa? Tenemos estas cajas negras. ¿Cómo se llaman? Se llaman TVs, televisiones. Si desglosamos la palabra, nos sale television, cuenta una visión. Y cuando anchegas esa televisión, ¿qué es lo primero que te sale? Una lista de canales. Y cuando sintonizas esos canales, ¿qué obtienes? Programas. Te están programando y ni siquiera lo sabes. Te han estado programando toda tu vida. Con la música, con las películas, con los juegos, con todo. Nos han estado programando y te han estado programando a ti toda tu vida y ni siquiera lo sabes, porque ni siquiera lo cuestiona.